Tuena, la segunda de la pachorrienta Esto es mi sonido De cumbia Y así lo vaina Lo cumbieron De toda zona norte Sigan bailando Con este ritmo Y como siempre los borrachos Sigan bailando Y como siempre los borrachos Y como siempre los borrachos Y como siempre los borrachos Y como siempre los borrachos